¡Qué bonito se ven! ¡Qué rico! Hola, bienvenidos. Hoy es día sábado 4 de julio, día de independencia de Estados Unidos. Estoy haciendo un regalo desde hoy. Vamos a hacer un regalo que vi en Pinterest para mi mejor amiga, Pam. Y pues mañana es su cumpleaños, mañana domingo 5 de julio. Va a cumplir 21 años y pues le voy a hacer un regalito muy creativo, muy bonito. Espero les guste y les voy a enseñar cómo hacerlo porque yo no encontré ningún tutorial de cómo hacer este regalo. Solo miré una imagen y ya. Pero bueno, vamos a... Bueno, primero, para esto van a ocupar muchas fotos. Muchas fotos. Yo imprimí muchas fotos. También van a ocupar un cartoncillo o un cartón de huevo o un cartoncillo como este. Yo no soy tan buena para hacer estas cosas, pero con ayuda de mi mamá me ha estado ayudando y me ha estado guiando por el buen camino de la manualidad. Y ahí está. Ya quedó. Ya quedó. Y se puede poner así, ¿ya vieron? Está muy bonito, la verdad. Y pues ahora vamos a tratar de decorarlo y todo eso. Se ve bien monis y se puede parar. Así. Vean. Aquí se ve bien bonito. Ya solo falta pegarle muchas fotitos. Y aquí tengo varias. Y vamos a ver cuántas entran aquí porque está pequeño. Miren, ya terminé de hacerlo. Así quedó. Los listones. Y esto. Vean. Lo pegué así nomás. Los pegué con cartoncillo. Y ya los pegué en la cinta. Y ya para abrirlo, esto se tiene que esconder así. Miren, vamos a ver. Abrir. Bueno, va a ir así y se va a abrir. Ábrelo, Omar. Eso. Y ahí se va a escribir algo ahí. Pero así queda. ¿Lo quieres guardar? Omar. Te digo con mi mente. Pero ¿saben qué? Este video que está saliendo ahorita no lo está mirando ella. Estamos teniendo el cuidado de que no lo mire. Porque queremos que tenga pues la sorpresa. Está súper bonito. Muy bonito. Fue un gran trabajo de Alisa para su amiga. Y miren por acá, amigos. El tepache. Así amaneció el tepache. Más al ratito lo vamos a destapar para que agarre aire. Sí, pero ya en la noche. Porque fue en la noche ayer cuando lo tapamos. Así que a esa hora lo vamos a destapar para que se ventile. Así que vamos a esperar hasta más tarde, amigos. Primer día del tepache. Pues oigan, miren. Quería enseñarles que ayer, ya ven que ayer fui a comprar. Y me compré estas blusitas, amigos. Miren. Son sencillas. No crean que son de marca. Pues para hacer los videos, ¿no? Miren. Me salieron bien baratas. Me salieron. Aquí está el precio, miren. Bien baratas. Me compré dos. Y miren. Están baratas. No digo que sean las grandes blusas, amigos. Pero son para mí, ¿no? Pues para pasar el día. Si saben que aparte creo en otro video les había enseñado que me había comprado otras dos blusas. Pero esas me las compré medianas. Me quedan apretadas. Estas me las compré en talla grande, miren. Porque las quiero aguaditas. O sea que quiero estar yo cómoda, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. No, bueno. No son buenos días. No, oigan. Disculpenme. No, no son buenos días, amigos. Son buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a mi casita, a mi espacio. Muchísimas gracias. Siempre van a ser bienvenidos aquí. Otro día más estamos dándole lata por acá, amigos. Estamos dándole lata otra vez de nuevo. Yo siempre cuando me acuesto, ando de cuenta que me tiro a acostarme y, pues, me quito los aretes aquí en la cama. Miren, aquí están mis aretes. Los pongo aquí en la ventana. Ya no me da tiempo absolutamente de nada, amigos. Entonces, me estoy empezando a arreglar. En la mañana no les grabé. No había mucho contenido, la verdad. Y dije, no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué les pongo? Sí, amigos. Además de que me levanté tarde. Y dije, no, pues no. Ya eran como las doce cuando me levanté. Y dije, no, no, no les voy a grabar nada. Pues, no hay nada. Y mis hijos se fueron ahorita. Miren, me voy a desgreñar ahorita. Mis hijos se fueron ahorita, amigos. Fueron a hacer unas compras. Déjenme, me voy a peinar, amigos. Ahí está. Miren migreñas. Migreñas, amigos. Ahí están. Pues ya, se me va peinada, creo. ¿Así, no? A ver. Sí, así está bien. Ojalá que anduviera con el pelo suelto todo el tiempo. Fíjense qué bien. Miren mi pelo. Miren, ya se me acomodó. Ah, de cuenta como si me hubiera puesto tubos. Bueno, me voy a arreglar un poquito más, amigos. Porque siento que los voy a asustar. Me voy a poner mis aretes. Oigan, pues ya me puse los aretes, miren. Son los únicos, amigos. Yo no gasto mucho en mis cosas. Pero es muy bueno tener el tiempo para comprarse. Ya sea una blusita de vez en cuando. Aretitos, moñitos, lo que sea. Pinturitas, ¿no? En exceso, obviamente, todos sabemos que no debe de ser. Pero sí, amigos. Sí, es muy bueno. Yo algún día me voy a dar ese tiempecito para comprar. Oigan, vamos allá afuera. Ya creo que los aburrí aquí adentro. Ahorita me va a agarrar el pelo. Y ahí anda mi esposito. Estoy yo sola con mi esposa, amigos. Y ahorita está nublado. Ya por la tardecita, ¿no? Se puso nubladito. Anda nublado. Y mi esposo está lavando por allá. Y, oigan, voy a hacer de comer. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un guisadito así con arroz. Son como... No sé cómo se les llaman. Sí, sí sé cómo se llaman, amigos. Se llaman burritos. Y los aprendí en casa de mi suegra. Esos burritos... Mi esposo fue el que me preguntó, cuando estábamos recién casados, si yo sabía hacer esos burritos. Y después le pregunté a su abuelita, que en paz descanse, y aprendí a hacerlos. Así que hoy se los voy a compartir a ustedes. Es más, quiero que sepan que después de que le preguntó a su abuelita, no sabía 100%, amigos, ¿eh? Después le pregunté a su mamá. Luego le pregunté a su tía. Y creo que su tía fue la última que me dio como la receta más original, ¿no? Y todo fue porque a mi esposo le encanta. Se llaman burritos de arroz. Así que es lo que voy a hacer de comer hoy. Mis hijos fueron, pues ya les dije, a comprar por allá, ¿no? Aquí anda mi esposo, amigos, mire. Hola. Buenas tardes. Aquí anda mi esposito. Una amiguita mía dice que ella le ve las manitas nada más a mi esposo. Sí, amigos, hay que buscarle un nombre a mi esposo, manitas, la vamos a poner. Ah, el señor emoji. Sí, así como dijera mi amiguita Fernanda. Sí, así la vamos a poner, amigos. Pues andamos viendo una película. Y pues fue bueno, amigos. Pues fue bueno. Vamos a seguirle por acá. Y allá anda mi esposito. Y yo por lo mientras, miren, ya saqué mi arroz. Ustedes, si hicieron sopa de arroz el día anterior, pues guárdanlo en el refrigerador. Y ya al día siguiente hagan estos, ¿cómo se llaman? Tortitas de arroz. Creo que dije tortas, no me acuerdo. No, dije burro. No, no me acuerdo. Pero son burros de arroz. Les digo, hagan sus burros de arroz. Sí. Ahorita les voy a dar la receta para que ustedes la vean. Y pues sí, amigos. Sí, sí. La hagan. Y oigan, apagué el ventilador porque hace un ruidal a veces. Como que se escucha, se alcanza a escucharlo, ¿no? ¿Quién sabe? Oigan, miren, se me ve bien el pelo así. Pues así me lo dejo. Oigan, pues voy a buscar entonces los jitomates. Todo lo que voy a ocupar. Vamos a ocupar jitomate, vamos a ocupar chile. Nada más que no voy a poner chile porque Alicia ahorita no está comiendo chile. Así que nada más le voy a poner jitomate y nada más. Después le voy a poner los chiles verdes ahí en el caldito y así la vamos a hacer. Entonces, ya ven que como ayer surtí toda la cosa, pues estoy bendecida, amigos. Porque pues tengo comidita por acá. Bendito sea Dios. Aún tenemos comida. Voy a buscar jitomate. ¿Y saben qué? Quería decirles algo en cuanto al tepache. El agua. Mi olla de barro tiene 6 litros, me parece. Le puse la mitad, la mitad de los 6 litros. Y entonces preparé el tepache para que pues cuando lo preparen, pues ya sepan, ¿no? Y por eso dije en el video entre 10 o 6 litros. Es mi olla. Igual, también, si son 10 litros, pónganle la mitad de agua. Porque ya ven que cuando le pongan la piña, el piloncillo, pues todo lo que lleva va a subir el nivel de agua. Eso quería decirles. Ah, oigan, y miren mi blusita. Mira, esta blusita era de mi hija. Nada más que ella ya no la quiso. Está súper cortita. Pero esa nomás para tenerla aquí en la casa, amigos. No crean que yo salgo así. Es nomás para aquí. Ya como hace mucha calor, pues está bien. Está súper bonita. Me gusta la blusita. Ay, qué presumida salí. Y oigan, está súper, súper nublado por acá. Se ve así como oscurito, ¿no? Miren, amigos. Ya mi esposito me limpió. Y hoy en la mañana me ayudó a lavar un poco de ropa. Anduvimos haciendo piensar entre los dos, amigos. Oigan, voy a estar leyendo algunos de sus comentarios ahorita. Ayer no pude acabar de contestar los dos. Mil disculpas, amigos, de verdad. Pero yo los leo. Yo los estoy leyendo constantemente. Y es lo que más nos gusta a mí y a mi esposo al final del día. Y oigan, amigos, quiero aprovechar para mandarles saludos a mi amiguita Claudia Noyola. Te mando muchos saludos, amiguita. Ella dice que iba a mis clases de aerobics, amigos. ¿Cómo ven? Estoy emocionada porque hay gente que me conoce desde hace muchos años y que me está mirando. Ay, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. ¿Cómo me voy a olvidar de los momentos en los que yo estuve viviendo en mi juventud? Y más, si de repente se me están apareciendo aquí. No, hombre, yo estoy agradecida con Dios y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Claudia Noyola, te mando un fuerte abrazo. Y oigan, mi amiguita Marisela me dice que en cuanto al agua que hizo mi esposito, dice que se puede hacer con concentrado. Gracias. Ahorita estoy leyendo sus comentarios. Ando echándole su vistazo. Y ahorita saben que estaba buscando una blusa que no encuentro. Sí, pero pues la voy a encontrar. Si se está mirando oscuro el video es porque está súper nublado por acá, amigos. No sé, no tarde y se suelta el chubasco. Como no se dan una idea. Y para cocinar me voy a levantar el pelo. Miren, ya me levanté el pelo. Así, sí, para cocinar no le va a caer pelo a la comida. Imagínense ustedes. No queremos eso. Oye, mi amorcito. Gina te puso la manita. Te bautizó como la manita. ¿Qué te parece, mi amor? ¿Te gusta la idea? Sí, Gina. Sí le gustó la idea a mi esposito. Sí es la manita porque, como te digo, siempre está él asomando la manita. Sí, amiguita. ¿Cómo ves, hermosa? Muchas gracias. Miren, voy a poner a hervir jitomate. Y voy a hacer el preparado del relleno. ¿Del relleno? Bueno, es que es un burro. Ahorita les voy a enseñar. Ay, oigan, ahorita leí en los comentarios que mi amiguita Isa me pidió los chiles rellenos. Ya los tengo, amiguita, por ahí. Ya están los chiles rellenos. Pero si tú gustas, los puedo volver a hacer. No hay problema, amiguita. Sí, es más, se me antojaron. Es más, me antojaste de comer chile relleno. Así que yo creo que para el video de mañana vamos a hacer chile relleno. O tal vez en el próximo. Pero sí. Al fin y al cabo, pues no pasa nada, amiguitas. No, no pasa nada. Claro que sí. Miren, oigan, voy a sacar unos cuantos huevos. Ay, ahorita tengo huevos. Más al rato, quién sabe, amigos. Sí. Ahorita, gracias a Dios, porque ayer apenas fui a comprar. Pero pues trato de economizar. Ya ven cómo están los tiempos ahorita. Y voy a sacar tres huevos. Y con estos tres huevos vamos a hacer el turrón. Ese es el que se ocupa pues para hacer los chiles rellenos, qué sé yo. Y así va la idea, ¿no? Así va la idea de los burritos. Quedan bien ricos. Entonces, el traste, amigos, tiene que estar súper seco. No debe de llevar nada de agua, porque si no, no se va a hacer. El turrón no se va a hacer así como en forma de pico. Y ya por acá, miren, los jitomates ya están hirviendo. Y acá tengo el arroz. Miren, saqué un huevo porque se lo voy a poner aquí a mi arroz. Esto va a ser como el relleno, ¿no? Algo así. Y acá tengo el queso. Este es queso fresco. Y hasta ahí vamos bien. Oigan, miren, ya llegaron mis hijos hermosos por acá. Que andalo, Omar. Ya está mi familia, ahora sí, completa aquí, reunida en casita, amigos. Si vamos a comer, ¿traen hambre mis hijos? Luego, luego, cuando ellos tienen hambre, amigos, luego me dicen, ay, tengo hambre, tengo hambre. Y yo, ay, Dios mío, mis hijos. Pero ya, ya, ahorita en un ratito va a estar, no crean. Todo depende de la velocidad que le pongamos. Un poco no. Y oigan, miren, pues ya tengo aquí el arroz y le puse queso fresco. Le puse como un cuarto de queso fresco. Se lo voy a poner todo porque me gusta que traiga mucho quesito. Yo creo que ya dependiendo, ¿no? Como ustedes vean, como ustedes quieran. Bueno, pues ya está aquí listo y le voy a poner el huevo. Ahí está. Y vamos a revolverlo con las manos bien limpiecitas. Miren, me voy a lavar las manos, ¿sí? Que estén bien limpiecitas. Sí, yo siempre digo con las manos bien limpiecitas. Pero pues quiero que lo vean, amigos. Para que vean que mi vida está bien limpia la mano. Y ahí está, miren. Vamos a revolverlo. Y el arroz ya tiene sal. Y oigan, miren las palomitas de Alicia. Uso palomitas porque trae hambre mi hija, amigos, sí. Mientras tanto, ¿no? Mientras está acá el guisadito. Y mi hijo, mírenlo. Ahí está mi hijo hermoso. Hola, mi amor. Saluda. Está precioso mi hijo. Ay, sí. Yo siempre digo lo mismo. Y oigan. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? Es que voy a ir a dinero. Ah, ok. Me traes unas papitas. ¿Sale? ¿Cuáles? Unas papitas, este... Chips. Unas chips. Bueno, amigos. Les digo así, miren. Las palomitas de Alicia. No sé qué les estaba diciendo hace rato. Ya se me olvidó. Ok. Pueden ocupar cualquier tipo de arroz. Ya sea arroz blanco al vapor que les haya sobrado del día anterior. Ese mismo se lo pueden poner. Y yo le voy a poner mucho queso, miren. Le voy a poner ese que sobró. Ahí está, miren. Ya se lo puse y lo voy a revolver. Ahí está Alicia, miren. Me agarro a sus palomitas ya. No, te voy a hacer un unboxing. Luego lo entre. Sí, mi amor. Claro que sí. Oigan, Alicia quiere enseñarles lo que compró. Así que ahorita para que lo vean. Mientras voy a hacer las bolitas de esto, amigos, ¿sí? A ver, mi amorcito. ¿Qué te compró tu hermano? Mi mamá me compró estos. Qué bonito, mi amor. Después todo está en promoción. Me compré esta blusita. Esta me costó 150 y estaba en 200. Qué bien, está muy bonita, hija. Después compré esta. Esta me costó 150 y estaba en 200. ¿Estaba en cuánto? 200. Muy bien. Y esta. Ay, qué bonita, mi amor. 199 y estaba en 350. Está preciosa. Y ya. Bien. Yeah. Ya está surtidita, mi amor. Qué bueno. Ahí están las palomitas de Alisa, amigos. Miren, ya me voy a purarse de comer. Ya, mi amor, ya voy a hacer de comer rápido. Miren eso, amigos. Qué rico. ¿A poco no quieren? ¿Gustan, amigos? ¿Gustan palomitas? Vénganse para acá. Vamos a comer palomitas con salsita. Bien rico. Ahí está su padre, miren. Viene a robar palomitas. Oigan, miren. Ya estoy poniendo las claras de los huevos aquí. Y las yemitas las estoy poniendo aparte porque también las vamos a ocupar. Y ya terminé. Ahí está. Entonces vamos a batir. Le voy a poner un poquito de sal. Miren, acá tengo maicena y voy a poner acá en el platito porque también voy a bañarlas con maicena. Pues antes de ponerlas aquí, ¿no? En mi clara batida. Miren, voy a ponerle así la maicena. Ahí está. Con eso está bien. Y voy a empezar. Miren, este lo ocupo para cerrar mi maicena. Ahí está. Y bueno, oigan, miren. Voy a poner primero, a llenar de maicena todos, todos, todos mis burritos. Aquí los voy a ir poniendo conforme los voy llenando de maicena. Y así nos vamos con todos los burritos, ¿ok? Ya quedó, amigas. Miren, ahí está. Amigos y amigas. Quedó el turrón en forma de pico. Pues ahora le vamos a poner las yemas. Y simplemente le vamos a dar así como vueltecitas. Ahí está, amigos. Con eso está bien. Listo. Ya está listo para poner nuestros burritos a freír. Acá le voy a poner el aceite. Miren, ya está bien saliente mi sartén. Mi sartén adorado. Está hermoso el sartén, mi amor. ¿A poco no? No, aunque compraron uno nuevo, amigos. Este sartén me gusta. Algunas de ustedes han de estar de acuerdo conmigo. Que le agarramos cariño a las ollas. Y bueno, oigan, pues ya. Vamos entonces a proceder. Acá con nuestros burritos deliciosos. Nomás que se caliente mi sartén, amigos. Y ya. Y voy a licuar mientras tanto los tomates. Ya están acá mis burritos, amigos. Miren, qué bonito se ve. Y pues miren, ya puse aquí mi olla. Ahorita le voy a poner aceite. Nada más que quiero que se caliente bien caliente. Sí, porque estas ollas tienen que calentarse bastante. Y oigan, miren, así va Alicia con su proyecto de su amiguita, amigos. Ay, qué bonito. Me encanta. Y les digo, ella no va a mirar este videíto. Ya que yo lo subo a diario. Pues vamos a tener cuidado de que ella no lo vea. Pues para que sea una sorpresa. Y si lo ve ahorita, después de que ella lo miró, dile sorpresa. Y si sí, espero te haya gustado. Y hayas llorado. Porque yo sí lloré. Y subé. Ay, sí. Le va a encantar, vas a ver. Mira qué bonito. Está precioso. Miren, esta foto me encanta. Y miren aquí, amigos. Parecen modelos. Qué hermosas. Miren. Miren esta. Guau. Destruidas. Destruidas. Antes y después. Destruidas. Destruidas. Ahí está. Como ven, qué bonito, mami. Qué bueno. Pues ahí está, amigos. Aquí parece un perro. Sí, aquí parece un perrito. Sí, amigos. Ella me cuida a mi hija. Así que se respetan las dos. Y eso es muy bonito. Entonces, ahorita para ayudarte a remarcar ahí las letras. Ok. Entonces, le voy a poner aceite aquí. Así. Y voy a licuar los jitomates. Según ya los iba a licuar desde hace rato, amigos. Pero nunca es tarde. Ahorita los voy a licuar. Aquí los tengo, vean. Es que aquí pongo la cámara encima. Y ahí está ya. Ahorita voy a licuarlos. Lo voy a poner ajo y nada más. Y ahí le voy a poner sal y un poco de caldo de pollo en polvo. Si ustedes gustan, ¿verdad? También le voy a poner aquí cebolla así a dorar. Así tronar. Que quede doradita para que suelte su saborcito. Y así sepan más rico los burritos. Son bien comprensidas, mis amiguitas. Muchas gracias. Sí, amigas. A ver cómo nos queda el tepache. Pues ya. Si nos queda mal, pues ni modo. Ya nos quedó mal. Ya que. Pues bueno. Ahí va a salir el procedimiento, amigas. Pues a ver. Esperemos que nos salga bien, ¿verdad? Y muchas gracias. Gracias por entenderme. Miren, ya tengo aquí el jitomate. Y voy a ponerle ajo. Sí, miren. Ya, mi cebollita ya se está pasando. Entonces, oigan. Le voy a poner tres ajos. Y le voy a poner caldo de pollo en polvo. Si ustedes gustan de ponerle, pónganle. Si no, no. Miren, le voy a poner una cucharita cafetera. Ahí está. Y le voy a poner más agua. Porque sí requiere de más agua. Miren, ya le puse agua. Y le voy a poner un poquito de sal. Ahí está. Y ahí está. Voy a licuar. Y miren, ya voy a ponérselo aquí. Con cuidado. Ahí está. Vamos a dejar que hierva. Y cuando esto esté hirviendo, le vamos a echar los burritos. Nada más que vamos a estar sintiendo el espesor. Si le hace falta agua, le vamos a poner más agua. Ahorita les voy a enseñar la consistencia. Miren. Estas son las que me compró mi hijo. No crean, amigos. Yo no las como a diario. Yo nada más elijo un día para comerlas. ¡Ella! No, es que ayer, sí, es cierto. Ayer, en el video de ayer, ustedes vieron que yo compré. Pero nomás me comí dos. No me comí muchas. Pero hoy me quiero sentar y comerme un paquete. Así que sí, me voy a comer un paquete de sabritas. Y pues sí, tampoco como mucho. No crean que como tanto. ¡Me encanta la comedera! No, sí le como. ¿Verdad, hijo? Que sí, que siempre se cuida tu madre. Sí, ya ven, mi hijo dice que sí. ¿Verdad que sí me cuido? Ya ven, sí, sí me cuido. Mi hijo lo dice. Pero pues ni modo, así es. No es cierto, amigos. Soy tragona, así como. Y oigan, pues ya se me vendieron las empanadas, amigos. Ya. Ya. Ah, no quedaron unas tres. Oh, quedaron unos cuantos paquetes por ahí. Sí. Pero eso yo me los quise guardar para que no los comamos nosotros. Voy a ponerle más agüita. Y así debe quedar. ¿Por qué? Porque los burritos espesan el caldo, amigos. Así que así. Así está bien. Lo vamos a probar de sal. Ya nada más que hierva y le vamos a echar los burritos. Miren, le voy a botar los chiles de una vez. Oigan, ya le estoy poniendo los burritos acá a mi caldito. Miren. Y sí, amigos, tienen que cocerse porque ya ven que el arroz tiene huevo. Así que sí tienen que cocerse bien. Y esto va a quedar bien rico, no, hombre. Si así huele rico, no, hombre. Ahora imagínense. Y vamos a dejar que hierva. No lo vamos a mover porque si no se van a como a deshacer. Oigan, miren lo que le trajeron a Alicia. Le trajeron un taco. ¡Qué bárbaro, amor! Miren qué rico se ve. Miren mi carta. Miren, esa es la carta que le hizo Alicia a su amiga. Pero todavía, obviamente, le falta que le ponga, ¿no? Ah, sí, escribir, ¿vale? Sí, todavía le falta escribir. Pero está quedando muy bonito, mi amor. Miren la foto. Miren la foto. Miren qué rico. Ay, los taquitos. Yummy. Ay. Vas a antojar a los amigos. Aprovecho. Qué bonito se ve. Yeah. Qué rico. Estoy orgullosa de mí, amigos, sí. Y así quiero que ustedes estén orgullosos de ustedes. ¿Cuándo hagan este plato? Qué calor, qué calor tengo. Miren, amigos. Lo que me regaló Alicia. Ya ven qué, Omar le compró de estas. Bueno, más bien mi hijo me compró una. Le dijo, regálale una mamá más. Miren, el queso cómo se derrite. Miren. Miren esta, amigos. Qué rico. Está muy rico, amigos. Y delicioso. No sé, ustedes gustan. No comérselo con tortilla. Igual, sin tortilla está bien. O con tortillita. Con tortillita queda bien rico. Y los chiles bien picositos. No, hombre. Delicioso. Pues oigan, amigos. Miren, ya acabó Alicia. Miren. Qué bonito. Oigan, está precioso. ¿Cuánto no le ha costado a Alicia hacer todo esto? Miren. Está cerrado, amigos. No se puede abrir. Pero ya saben lo que hay adentro. Es lo que les enseñó, ¿no? Miren, esta es una carta. Una carta. Miren. A ver. Ahí vamos de curiosos. Miren. Qué bonito se envirá. Oigan, vamos a ver el chilate. Vamos a destaparlo. La primera destapada del día de hoy. Vamos a ver. Y lo vamos a volver a tapar. Nada más vamos a dejar que respire. Más o menos por un minuto. Bueno, lo vamos a destapar. Huele. Vamos a dejar que respire. Vamos a ver, amigos. Esto. Pues lo vamos a dejar que respire. Oigan. Vamos a dejar que respire ahí. Más o menos. Un ratito nomás. Por uno o dos minutos. Y no se le ve nada, miren. No se le ve nada de espuma. Está bien. Está bien. Hasta ahorita se mira muy bien, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo ahí dos minutos. Y mientras tanto, pues me voy a poner allá a editar un ratito, ¿no? Voy a editar un ratito. Y ya. Miren, mi tepache. Miren, ya tapé acá el tepache. Ya está tapadito. Y nos vamos a esperar hasta mañana, ¿ok? Mañana otra vez lo vamos a destapar. Y pues oigan, amigos. Ya. Ya. Hasta aquí voy a despedir este video. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por haber estado aquí con nosotros otra vez. Otro día más. Pues denle like. Compartan. Ayúdenme. Así de esa manera vamos a poder ser más. Más amigos. Más en esta comunidad. En esta familia. Y ante todo, muchísimas gracias. Que descanse. Que la pasen bien. Espero les haya gustado este video, amigos. Se me olvidaba de decirles que mañana los voy a llevar por aquí. Por Playa del Carmen. A pasear. A ver qué encontramos, amigos. A ver qué les enseñamos. Sí, porque ya queremos salir. Puro encerrados en casita, ¿ustedes creen? Pero ya. Mañana los llevo. Así que ahora sí ya. Ahora sí ya. Hasta mañana. Bye. Bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina